Te quiero tumbar, Adan Tumba este ¿Cómo? Este, tumba este, tumba este Quiero seme Brrrr Brrrr Se puede ¡Vaza! 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 Se puede, se puede, se puede Hay que ganar una, unita aunque sea Toma analguiada, nos dio la analguiada y era buena suerte Oh, yeah, va De verdad Es que pensé que era la bola No, no, no Ya viste que sí funciona, siento que hay que hacer un poquito más kamikaze No, la bola esta Toma, boteas uno Se cae, se cae este No, se cayó Oh Ay, ay, ay Uy Casi Oh, sí, boteé Creo que sí botea uno, perdón No, no, no Ojo, Dan Volteate a la salchicha ¿Cómo, cómo? Le pegaste a la salchicha Dan, quítamelo, 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 Dan Quítamelo Ya, tío Saca para ahí, parkour ese, tío Ya Parkour No, y Luis Ah, está vivo, está vivo ¿Aquí estoy? Ok Está vivo Está vivo, está vivo Pensé que te había muerto Yo siempre sobrevivo Yo siempre sobrevivo Ajá Pum, ahorita se ha dado el juego Pum, se me crasheó Nooo No, de verdad No, de verdad ¿Cómo trolea? El ganaje El ganaje Está traumado el ganaje Hijo Como que yo tengo Nooo ¡Déjele mi bola! No, dejan agarrar bolas En paz Dejan mi bola Casi te cae Ay, no Si, tiré a uno, creo ¿Qué vas a dar? Nada, nada, a mí no me pasa nada Es que no querías votar, rata Casi voto Casi me haces caer, rata de mierda Vamos Eh, pasamos los tres, ¿verdad? Si Juega, loco Somos nosotros Nosotros contra diez más Nosotros contra diez más, nada más Se puede Vamos, vamos, vamos ¿Cuál kamikaze le está sirviendo, Adam, de momento? Siempre kamikaze, además en kamikaze Ahora sí no conviene estar cerca de Dan, ¿sabes? Si, Dan, ¿cuál equipo? Ahí Aquí no hay equipo Aquí la familia No Que le cojo Que le cojo No, Dan, no me No, 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 Luis, no me agarre No, 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 no No, no Ay, casi Vamos Ay, no, no, no Boteé uno, boteé uno, creo No, Dan, a mí no A mí No, no No, no Dan nos votó a Te votó a ti Te votó a ti Sí, sí, sí Dan te votó a ti Yo vi, yo vi Qué troll, Dan Cómo que fue Pasó No juego con manco Ay, gente, te va la bola Loco, ¿cómo no se cayó ese? Camillo, tira, Dan Uh, no se cayó solito Camikaze, Camikaze, Camikaze No, la bola No, tírate la bola Se cayó, se cayó, se cayó A la mungus, a la mungus Ahí me está dando No Ay, casi me caigo Casi te caí Ahí va la mungus, a la mungus, a la mungus Ese es el que me estaba molestando hace rato Tíralo Ojo, Dan Yo lo vi con esas intenciones Ojo, se cayó Vamos, Dan Solo, si no queda la mungus Dan, Camillo y la mungus No, Dan Ojo, Dan Ojo No, hay que agotar a la mungus Pero la mungus está que se mueve Dan, a pico, la de la familia es primero No Ya te has atrapado Ah, me empujó Buah, fuck Ese tío Si sabe Si sabe Nah, Camillo está jefe No, que malas que verte Buah, que crack Camikaze, Camikaze, Camikaze Camikaze, Camikaze ¡Vamos! ¡Buenísimo, Camillo! Te dije, el Camikaze, tío Me está sintiendo ahora ¡Qué bueno! ¿Ya viste que el Camikaze sí funciona? Sí, sí, sí Si no, esa guía no lo hubieras podido De verdad ¿Qué me estás contando, boludo? ¿Qué me estás contando, boludo? ¿Qué me estás contando, boludo? Decime, boludo Boludo, boludo, boludo